Quisiera Sentir su suave y dulce brisa de abrir Oh, mi Paraguay Soy tu hijo, soy tu pueblo Soy tu raza guaraní Oh, mi Paraguay Soy tu chipa, tu mandioca Tu vestido ñanduti Me acostumbré a vivir lejos de todo Me acostumbré a reír de cualquier mudo Me acostumbré a llorar con la almohada Me acostumbré a mirarte por una pantalla Oh, mi Paraguay Soy tu hijo, soy tu pueblo Soy tu raza guaraní Oh, mi Paraguay Soy tu chipa, tu mandioca Tu vestido ñanduti Me acostumbré a vivir lejos de todo Me acostumbré a reír de cualquier modo Me acostumbré a llorar con la almohada Me acostumbré a mirarte por una pantalla Por una pantalla Por una pantalla Por una pantalla ¡Gracias! Por una pantalla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!